Gracias. 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 De aquí un ratito me podré hacer trucos de mafia, ¿vale? Gracias. 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 Vamos a empezar la ceremonia de inauguración. La verdad es que es una emoción ver que estamos aquí. Ha sido dos años, casi un año y medio, muy complicado de mucha incertidumbre y de no poder hacer nuestros eventos. El año pasado estábamos haciendo nuestra 26 edición del Manga Limited Edition online y la verdad es que todo esto que veis lo hemos podido montar, lo hemos hecho con dos meses, no llega, desde el día 2 de septiembre que nos dieron el ok que podemos organizar con muchas restricciones. Y gracias, menos mal que se fueron levantando esas restricciones y pudimos llegar a poder hacer un evento un poquito más grande de lo que en un primer momento nos dejaron hacer. La verdad es que muy emocionados y quería dar las gracias porque todos los que estáis aquí, todos los que nos habéis dado apoyo durante este año y medio difícil, este año y medio que hemos estado siempre en las redes sociales, que nos habéis estado apoyando en las redes sociales, todos agradecer a los expositores, a los patrocinadores y sobre todo también a nuestras instituciones, que gracias a la Generalitat que también nos acompaña aquí en el Departamento de Cultura, que siempre apoya FICOMIC y que es posible también que estemos aquí en el Ajuntamiento, en el Ministerio, pero bueno, eso le dejo unas palabras al nuestro Presidente, si vols, porque ha sido complicado llegar a casa aquí, pero muy contentos de estar aquí y así luego podremos dar paso al Consul General para que nos dé unas palabras. Estamos muy contentos, estamos muy contentos que el Consulado siempre nos apoyan, siempre los tenemos participando en nuestro evento y con diferentes actividades y la primera actividad que tendremos hoy además con el Consulado es una conexión directa con Japón, que además también la tendremos en el streaming desde nuestra página web y bueno, dejo la palabra un momento a nuestro Presidente y luego pasaremos a que el Consulado General de Japón nos dé unas palabras. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que estamos muy contentos, estamos muy felices de ver que las portas de la Fira de Barcelona tornen a ser obertas por todos vosotros, por todos los otakos que nos heu venido a ver, los que ahí sou y los que no hay sou. Nos hubiera gustado que hubierais estado todos como dos años, pero esto no va a ser posible. En primer lugar, yo quiero agradecer, agradecer muchísimo al Consulado General de Japón y en persona al señor Asushi Hikako, que es el nuevo Consul General, que es la primera vez que participa como Consul en un evento como este y saldrá usted en persona, que se lo digo porque todos sus colegas anteriores realmente no querían irse de Barcelona, porque esto es enganche. Queremos agradecer también el nombre de Ficomic. Sabéis que Ficomic es una entidad, es una fundación en realidad, que se creó hace bastantes años, más de 30 años, con la intención de promover el cómic en Barcelona. Sabéis que Barcelona es la cuna del centro del cómic. Tenemos una larga historia de cómics en Barcelona. Empezamos así para promover el cómic y luego se creó alrededor del cómic una pequeña área dedicada al manga que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a lo que vemos hoy, que es un saldo propio y realmente una cultura pública. Esta fundación está integrada y me gusta que lo sepáis porque creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Esto es un evento que organiza todo el sector. El sector de los editores, de los libreros, de los distribuidores. Estamos comprometidos con el manga. Estamos comprometidos con la difusión del manga. Y lo único que nos mueve es tener recursos para dedicarlos a hacer el año que viene un manga. Entonces, hemos pasado un año y medio muy difícil. Ha sido duro porque no hemos podido celebrarlo. Hacimos, como sabéis, el año pasado que fue un éxito. Y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a conectar la realidad virtual con la realidad real. Y creo que este año va a ser una gran oportunidad para ver conexiones con Japón y para ver cosas que en otras ediciones que atrás no hubiéramos podido. Quiero también dar las gracias a las instituciones que nos han apoyado. Y nos han apoyado muchísimo. En este año y medio que hemos pasado, que ha sido un año y medio, que ha sido un año y medio, que sin el suporte de la Generalitat, de la Junta y del Ministerio de Cultura, seguramente esta transacción ha sido muy difícil. Gracias también a todo el equipo de FICOMIC, que ha sido muy difícil. Gracias a todo el equipo de FICOMIC, que ha sido muy difícil. Que es realmente la alma de todos estos salones, es la alma del manga, es la alma del COMIC y que gracias al su trabajo hemos conseguido llegar a la difusión del mundo. Hemos pasado todos plegados días y semanas muy duras, pero yo en realidad lo que me gustaría es agradecer a los esfuerzos que hemos hecho. Quiero agradecer a este momento, disfrutando lo que tenemos, porque creo que hemos aprendido a disfrutar de las cosas que tenemos en realidad cuando vemos que pueden tener peligro que no puedan continuar. Pero en realidad, lo que nos ha demostrado el nuestro sector, tenemos un sector que realmente es muy resiliente, es muy resiliente. Hemos llevado 500 años de editar libros y han pasado pandemias, guerras, han pasado de todo y somos aquí y continuamos a estar aquí por muchos años. Por tanto, muchísimas gracias a todos. Realmente somos una gran familia, el mundo del COMIC y el mundo del manga. Estamos en un mundo muy bien, hay que decir que en estos momentos el mundo del COMIC y el Manga está creciendo espectacularmente gracias a todos vosotros. Y quiero sobre todo agradecer el esfuerzo de los expositores por apostar por vosotros y también de todos los patrocinadores que están colaborando con este mundo. Y, naturalmente también, a todos vosotros, los que estáis y los que no estáis, porque ni estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos, pero lo que sí que os agradecemos es vuestro esfuerzo, vuestro compromiso, vuestra colaboración. Gracias por todo y que disfrutéis del manga. Y ya os digo, el año que viene va a ser tremendo, porque ya vamos a salirnos del manga. Pero gracias. Gracias. Cuando el consul acabe con sus palabras, vamos a hacer algo que se llama un campai, que tú sabes qué quiere decir campai, ¿no? Es decir, secar el vaso. Vamos a pinjar con un campai, desbosaque, vamos a romper el barril y a secar el vaso. No hay algo que mantiremos con todos vosotros. Nosotros pasamos la palabra al consul general del Japón. Luego os enseñaremos un vídeo también y pasaremos a hacer la ceremonia típica japonesa también de inauguración con el sake y vendremos todos los que tenemos preparados aquí pasitos a, creo, para mayores de 18 años, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que tengo más de 10 años. Bueno, muchas gracias, Patrícia, y un reglamento especial a todos los que se han involucrado en la organización de este mega-evento de Manga. También es un reglamento especial a la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Por todo el apoyo que se ha agarrado a este evento. Bueno, yo soy consul general del Japón, de Barcelona, desde el año pasado. Yo vine en el medio de la pandemia, en el mes de julio. Y antes de venir aquí, me han hablado tanto en Japón, ¿no? Me han hablado tanto de este evento. Y llego y, bueno, como he dicho, en un vídeo de la pandemia. Y el año pasado, lamentablemente, bueno, se hizo en Manga de Barcelona el Limited Edition. Bueno, estuvo, estuvo muy bien, por supuesto. Estuvo muy bien. Pero estoy más que emocionado de estar aquí. Esto, en un evento tan importante, que me habían hablado tanto de este evento, de ustedes, pues es un hecho tremendo, tremendo para nosotros. Y para mí, especialmente. Y, bueno, el Consulado General del Japón en Barcelona participa muy activamente en este evento. Y, sobre todo, bueno, justo después de esta inauguración, va a haber, como Virgil ha dicho, un programa de streaming, en el que yo también voy a participar. Y nos vamos a conectar con el Museo de Manga Tokibazo. Y, bueno, la verdad es que yo vivo muy cerca de este museo. Y se me ocurrió esta idea de, bueno, ¿por qué no conectamos con este museo y tal, tal, tal? Bueno, bueno, ahora voy a participar en ese evento. Es decir, les invito cordialmente a participar en este evento. Y el Consulado del Japón, en Barcelona, también, déjeme ver un poco el apelito. También participa, las actividades como, esto, una conexión, una divertida conexión con el grupo Takaragune y el bailarín Ubon Takahoshi para hablar sobre el baile tradicional japonés. Y también se organizan actividades en torno a la pintura Simee por parte de un artista japonés de la residencia en Barcelona, Nagata-san. Y también de Manga, Paltu, Ayuendo, Foshiki, Origami, Ikiento, etc. También quiero destacar la presencia de Japan Media Arts Festival, que es una parte de la Agencia de Cultura de Bakara, o sea, es una entidad oficial. Y también tiene muchas actividades de interés como la exposición online, Taisen Holes, o conexiones con mangakas destacadas como Marco, Porzonami y Bakakirama. Además, tiene una mesa redonda. Y también Funga-san Japón, tiene su sede en Madrid, participa con un concierto de tambores y Shang-sen, que es un instrumento de cuerdas de Japón. Funga-san Japón es una entidad también oficial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El gobierno de Japón está muy presente en este mega evento, que me habían hablado tanto, ¿no? Con mucha razón, me habían hablado tanto de este evento porque es tan importante. Y, repito, el gobierno de Japón y el consulado de Japón de Barcelona están muy presentes en esta junta. Y hasta que les agradezco mucho por esta oportunidad, por estar presente. Y, bueno, una última palabra. Despertemos mucho. Muchas gracias. Aplausos. Pues, como yo tenía el consul general, tenemos desde Japón, que nos apoyan mucho desde el Ministerio de Cultura, desde el Consulado Fundación Japón. Pero también tenemos nuestra IOEA, que es la International Otaku Expo Association, de los que somos, además, miembros fundadores. Que nos han enviado un vídeo que es en Japón, espero que está, hemos traducido, para darnos como que nos vaya todo bien en este momento. El año pasado, en teoría, teníamos que haber tenido el Otaku Summit y no se pudo por la pandemia. Bueno, muchas de las cosas que tenían que haber pasado en 2020 y no se pudo, pues con ellos también querían darnos unas palabras. Y ya tenemos aquí nuestro vídeo que queríamos compartir para que ellos también estuvieran presente que este año han podido tampoco viajar desde Japón. Como os decía, hemos organizado todo en menos de dos meses. Mucha gente de Japón que quería venir no ha podido venir porque también al final volver a Japón significa hacer cuarentena y por sus trabajos muchas veces hacer cuarentena es complicado. Así que nos acompañarán, como bien decía el Consejo General, nos acompañarán desde el streaming, que tendremos ahora una conexión en la sala magra 5 con el museo, pero después también tendremos con una mangaka y otro día también tendremos otra mangaka en directo que la tendremos online. Así como el Takaragume era, si no me equivoco, que nos explicarán sus bailes que los tuvimos en el año 2018, que aquí en directo y que tuvieron muchísimo éxito y les hacía mucha ilusión poderse conectar, explicar su experiencia, cómo hacen un tipo de baile tradicional y que ellos van un poco como modernizado y lo tendremos eso en conexión desde el auditorio en directo. Pues no hablo más, pasamos al video de IOA y así luego seguiremos. Hola! Muy bien. Hola, ¿cómo se ha hecho? Entonces, el presidente del içincio del activo de la campanita de la campanita del activo de la campanita del activo de la campanita web. Hola, mi nombre es el primer de la campanita. Atmenos de la campanita del activo de la campanita de los activos de la campanita Obácaro de la campanita assad Burgos. Están, si están al día de los pasos ¡hazgan! ¿Hace bitigiante que es el evento? Y ahora también quería tener una canción especial para la Escuela Foso y lo que es el curso de animación que nos prepara siempre el clip de nuestro evento. Y os lo queríamos compartir con vosotros, que seguramente muchos de vosotros lo habréis visto en las redes sociales o quizás en nuestra web, pero lo queríamos compartir y queríamos agradecer el gran trabajo que hacen cada año estos alumnos que hacen este curso y como trabajo de fin de curso nos hace el vídeo que siempre nos gusta mucho y nos sorprenden cada año. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Nos hacía mucha ilusión poder golpear, que es un clásico. Nos hacía mucha ilusión poder golpear, que es un clásico. Es el equivalente que tenemos en Occidente a cortar una cinta inaugural o con una botella de cava para inaugurar un barco, que sería el equivalente japonés de esta ceremonia. Se hace también en bodas y se hace también cuando hay un evento o alguna cosa a celebrar, como la vuelta a la presencialidad de Barcelona. Bueno, pues sí, ya contamos con la participación del señor Consuelo General de Japón, de Trixie y Marichai. Sí, hombre, claro. Esto hay que equiparse aquí. Vamos a ponernos... A ver, un momento. Me caigo por aquí. Tenemos unas chaquetillas... La rosa, sí, sí. Tenemos unas chaquetillas que se llaman Happy... Happy... Bueno, pues vosotros mismos... Podéis elegir... Por favor... Esta es muy cantona, ¿eh? Vale. Sí, vale. Perfecto. Venga, vaya, va bien. A ver. Así. Eso es muy bien. Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? Bueno. Vale, sí, venga. Sí. Vale. Sí, que salgan ellos un medio. Vale, pues os explico. Esto es un... Bueno, con este mortero, con este mazo, el Kizuchi, le podemos coger uno cada uno. Y vamos a abrir la tapa. Y luego vamos a servir con el Shishaku, esta especie de cucharita de bambú, que es para hacer el... para servir. Y bueno, pues a la de tres... Sí, sí. A la de tres vamos a dar el golpe inaugural, ¿vale? Para abrir el barril. Bien fuerte, con alegría, ¿vale? Esperamos que no se nos repara la tapa, porque no queremos hacer alguna foto. Pero venga, pues a la de tres, ¿contamos todos? A la de una, a la de dos, y a la de tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos por aquí... Un saludito. Mira, si me ayudáis. Estas cajitas se llaman masu, y tradicionalmente se utilizaban para medir el arroz. Esto sería 150 gramos de arroz, o 180 mililitros de líquido, y se utilizaba pues para pagar el salario. Bueno, el salario lo vamos a tomar con sal, en los japoneses es con agua, pero también es para medir la riqueza pues de un castillo feudal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a utilizar para servir el sake, para brindar... Sí, la gente le vamos a poner al ver y mar. Ah, vale. Bueno, queréis brindar también, ¿no? Bueno, de momento brindamos nosotros, y luego vamos a repartir. A que todos tengamos, vale, vale. Y yo voy aquí con el turbo, venga, vamos a hacerlo bien. Es que él tiene prisa por empezar su taller, pero entiendo que queréis brindar también, ¿no? Nos esperamos, venga, venga. A ver cómo lo vas a conseguir estos vasitos. Vamos a conseguir estos vasitos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? 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 No. ¿F Finanzas? ¿No? ¿No? Bueno, pues de momento os voy contando un poquito sobre el sake, ¿vale? Os voy explicando un poquito lo que es. Bueno, yo además soy sommelier de sake, o sea que entiendo un poquito de sake. Bien, el sake es una bebida fermentada, que sería parecido pues como el vino o la cerveza, pero en el caso del sake se hace con arroz, ¿vale? Entonces no se destila, no es un destilado, tampoco es un licor. Un licor quiere decir que está infusionado con algo, con café o con cualquier licor de arroz también, infusionado con arroz. Pero en este caso es el arroz directamente que fermenta y lleva tres ingredientes que son el arroz, el agua y el hongo koji. El hongo koji son una especie de esporas que parece como si fuera polvo, digamos, que se inocula encima del arroz para que inicie el proceso de fermentación. Y esto lo que hace es que transforma el almidón del arroz, lo transforma en azúcar, en azúcares, dulces. En el caso del vino no hace falta porque el agua ya lleva azúcar, ya lleva líquido, digamos, ¿no? Pero en el caso del arroz hace falta transformar el almidón en azúcares porque entonces cuando luego se pone la levadura, la levadura se alimenta de este azúcar e inicia la fermentación alcohólica. Y bueno, que sepáis que hay muchos estilos de sake. Hay saques turbios que tienen un aspecto como lechoso, como si fuera horchata, digamos. Los hay achampañados también, que se hace una doble fermentación en botella, como el método champañoa, como el cava, digamos. Luego los hay dulces, los hay secos, los hay afrutados, los hay añejos que tienen color como si fuera un brandy. O sea, hay muchos, un aspecto muy amplio de saques. Normalmente, pues, bueno, igual estamos acostumbrados a ver un saque más normalito. Cabe decir que este, bueno, este está muy bueno, ¿vale? Pero es un saque así para más de volumen, digamos. Pero luego, pues, en la sesión que haremos después, pues, podréis probar algunos saques un poquito más selectos también. Y bueno, ¿vamos bien por aquí o qué? ¿Sí? No veo esto todavía, ¿eh? Marc, anem demanando el DNI a tothom, ¿eh? Que es lo más para los mayores de edad. Ah, la graduación... Catalán, ¿está bien catalán? La graduación alcohòlica es como a ser más o menos de unos 15 graus, un 15% de percentatge de graduación alcohòlica i, per llei, el saque ha d'estar sempre per sota dels 22. O sigui, com a molt, 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 21 com a molt. Però, per exemple, un vi fortificat, un vi que li afegeixen alcohol d'expedició, que se n'hi diu, un vi pot tenir també 22 o 24, fins i tot, alguns, coses molt excepcionals. Però, el normal d'un vi és que tingui, potser, 14 o així, en el cas del saque té 15, com a promig, i això, ¿no? El que passa que, de vegades, tenim una percepció subjectiva que potser té una miqueta d'acidesa, o d'extringència, o, fins i tot, d'amagó o d'anami, i aquestes coses, o que sigui sec, que sigui sec pot dir que ens aceca la llengua, que tenim sensació aspera de la llengua. Llavors, això fa que, potser, ens dona la sensació que és una miqueta més intens, ¿no? que tenim en el vol, però no necessàriament. Llavors, vale, pues estamos aquí... Ah, espera, que falta. Hemos hecho trabajar hasta el conchul, pobre él. Lo traemos a la inauguración y lo hacemos trabajar. ¿Qué nos explica el truco aquí? A ver, que nos explica el truco. Bueno, esto, por lo que ya sois veteranos, ¿eh? Señor, general, ya de los japoneses. Pero bueno, cuando se toma con estos vasos, con el masu, hay que beber por la esquina, que si no, es que acabamos el conchul, bueno, los llavors la chaquina no va a ser. Así es, así es. Bueno, pues ya tenemos casi todos, si no habéis, los que habéis podido tener... No, sí, sí. No, sí, sí. ¡Ajá! 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 Pues muchas gracias.